Claudia González, ginecólega de OSTETA, gracias Claudia por visitarnos. Para hablar un poco de este nuevo anticonceptivo, lo vimos en las imágenes de los diferentes medios de comunicación, también obviamente en los diarios, que tiene el tamaño, nos llamó mucho la atención, de un alfiler. Más chiquito, Mariana. Más chiquito, de un fósforo. De un fósforo. Así que tiene 4x2. De 4x2 y que va implantado, que va abajo de la piel. Sí, se coloca a nivel subdérmico, en la parte superior del brazo, en la parte interna del brazo, a 4 centímetros del pliegue del codo. Seguramente ahora mientras vamos hablando van a mostrarnos alguna de las fotitos, Mariana, para que la gente se vaya diciendo a la idea de una miniatura como la que está hablando, que trabaje como un anticonceptivo, que ¿cuánta duración tiene, Claudia? Dura 3 años, lo que libera es un progestágeno, etonorgestrel, que tiene 68 miligramos de etonorgestrel. ¿Cómo es eso? Y se va liberando. Bueno, traducinos qué significa lo que dijiste, porque aquí estamos viendo un poco, así queda cuando, así se ha implantado, digamos, en el brazo. Y es flexible, estamos viendo. Sí, hay que colocar un poquito de anestesia para colocarlo, pero es muy simple la colocación. Y dura 3 años y libera un progestágeno. ¿Qué es? Es un progestágeno, es una de las hormonas que tenemos las mujeres, que inhibe la ovulación. Aparte lo que hace es aumentar la consistencia del moco cervical a nivel del cuello y actúa como barrera para que suban los espermatozoides. Pero, o sea, que si yo me lo coloco, ¿no voy a menstruar? ¿No voy a menstruar mientras lo tenga puesto? Depende. Ese es uno de los efectos, por ahí, indeseables del anticonceptivo, porque puede hacer que nos dé como efectos adversos, que sea en el 35% de los casos, puede dar o sangrados abundantes o que no menstrues. Ok. Que no signifique embarazo. No, no. Obviamente. ¿Qué grado de efectividad tiene? Es súper efectivo, tiene 99% de efectividad. Y esto es algo que fue anunciado inclusive para mujeres en riesgo, digo, sobre todo adolescentes, y que se podría llegar a empezar a repartir gratis. Esto es lo que fue anunciado desde el Gobierno Nacional. Sí, el martes 2015 el Gobierno Nacional lanzó este proyecto que es para las chicas de 14 a 19 años que hayan tenido o bien un cesáreo, un parto o un aborto para evitar un segundo embarazo. Chicas sin obras sociales, estuve leyendo por ahí. Sin obras sociales. Es uno de los requisitos, digamos. Uno de los requisitos. Y esto ya está disponible, disculpame, Marlina. Sí, aparentemente sí, ya comprado 10.000 unidades. Vos trabajás en el Piruano. En el Piruano no lo tienen todavía. No, pero lo vamos a tener, ¿eh? Porque acá, te digo, Claudia, porque acá nos encanta dar este tipo de información, pero nosotros también lo que hacemos es decir, che, miren, está bárbaro, hay que aplaudirlo, realmente nos hacemos eco de las noticias, pero queremos ver que los hospitales, y sobre todo los públicos, y ellos, que es un gobierno, gobierno nacional, digo, puede ser un provincial o un municipal, se los den a la gente que realmente lo necesite y que lo encuentre cuando va el vecino al hospital. Sí, en el Piruano se va a colocar. No sé para cuándo, no, no. Pero se va a colocar. Ustedes tienen ahí esa información. Sí, sí, sí. ¿Necesita algún tipo de internación, el control? No, es un procedimiento de 10 minutos, la paciente se va tranquila a su casa, el anticonceptivo empieza a funcionar ese mismo día. De todos modos, uno siempre le recomienda que los primeros 7 días se cuide con preservativo también como cualquier anticonceptivo. Sí. Y vos como ginecóloga y obstetra, ¿qué diferencia, beneficio le encontrás a este nuevo anticonceptivo anticonceptivo con relación a los demás, a los más comunes cotidianos? Y, por ejemplo, con relación a los anticonceptivos orales, lo que tiene que, no está el factor olvido. Está claro. Tan común en los anticonceptivos orales. Estamos hablando de pastillas, ¿no? Claro, claro. Sí. La paciente durante 3 años tiene su anticonceptión asegurada sin tener que estar acordándose todos los días de tomar la pastilla, por ejemplo. Bien. Aparte, bueno, es reversible. Ni bien se extrae el dispositivo, la paciente ese mismo mes puede buscar un embarazo. Tranquilamente. Y, por ejemplo, resulta que yo sí tengo obra social, pero me interesa mucho este método. ¿Lo puedo adquirir yo? Pero supuestamente existe una ley por la cual todos los métodos anticonceptivos deben estar cubiertos por las obras sociales. O sea, debería estar dentro de las obras sociales. Digo, las sindicales y también las prepagas. Pero, por ejemplo, el SIU, que es el dispositivo intrauterino que libera progestágenos, no lo cubren. Ok. Por ejemplo. Si tuvieses que hablar de valores... Ah, no lo coloca las obras totales. Pero, por ejemplo, el SIU, no sé si es DIU o yo tenía DIU. El SIU es el que elimina progestágenos. Ah, disculpame mi ignorancia. El DIU, el DIU lo cubren, pero es el DIU de cobre. Porque el DIU lo cubren, hasta que usen algunos hospitales, no deberían tener para colocarlo. Sí, lo tenemos, pero bueno, lo tenemos el común. ¿Y el SIU qué es? ¿Qué diferencia es el DIU del SIU? El SIU libera un progestágeno al igual que la varilla subdérmica. Libera un progestágeno que lo que actúa es a nivel de inhibición de la ovulación. Y eso no es tan, en general, para el acceso de la gente. No, no lo cubren. No, es muy caro. Y es caro. Claudia, trajiste vos en una capacitación que realizaste para hacer un tipo de métodos anticonceptivos. ¿Me querés mostrar? Esto es el dispositivo que viene ya adentro con la varillita de plástico. Este ya está usado, por lo cual no la tiene. Póngame, dime, yo lo muestro a cámara y vos me venís contando. Acá estoy... Lo que se hace es que se coloca una bonda anestesia en el brazo de la paciente y con este dispositivo se coloca directamente en un grado de 30, en 30 grados, bien subdérmico, debajo de la piel. Esto se retrasa hacia acá y queda colocada la varillita. Como gatillo, digamos. Recordamos los rangos de las edades para las chicas, entonces, de 14 a... De 14 a 19 años. Pero este método lo puede usar cualquier paciente, cualquier chica lo puede usar. Bueno, un nuevo método anticonceptivo, obviamente, trajimos a un especialista, la doctora Claudia González, ginecóloga de obstetra. Gracias por estar, Claudia, con nosotros. Muy amable. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Algo que nos llamó la atención y, repito, nos hacemos seco y después vamos a ir a los hospitales a recorrer para ver si efectivamente esto que están anunciando llega a la gente. 29 minutos pasaron de las 21, nos vamos al primer corte de M20. Exacto, pero quédate ahí que tengo que darte un consejito. A ver, me encanta, Carla, rapidísima. Es todo rápido acá. Hay un lugar donde podés encontrar frutas y verduras ricas de verdad. Es en la vieja aldea, allí se preocupan por tener siempre los mejores ingredientes para que disfrutes y cocines con tu familia. Vas a poder encontrar todos los días frutas y verduras sabrosas y de calidad. La vieja aldea está en Avenida Maipú, 3015, en Vicente López. Hace tu pedido al 4794-2668. Muy bien, reggaetón. También está Melisa con nosotros para hablar un poquitito de qué hacer con los chicos, consejos, tips, en vacaciones de invierno. Más las tapas de ahora que nos queda de San Martín. Las tapas que nos queda de San Isidro y de San Martín. Por favor, mañana. Hacemos un cortecito corto y ya. Vale, cortecito corto. Más las tapas de ahora que nos queda de San Martín.